Vengo otra vez Frente a tu puerta Para abrazarte y recibir De tu tibieza Conversar del tiempo que pasó Tomar tu mano Escuchar tu sabio aconsejar No será en vano Porque tropezando comprendí Cuanto me quieres Ángel guía de este caminar Tú has sido siempre Madre yo te quiero regalar Mis canciones que la vida me enseñó Expresarte en versos este amor Que por ti siento Madre por favor No llores más Soy tu hijo Y de ti voy a cuidar Siéntate un rato Escuchame Quisiera hablarte Madre Hoy te regalo mi canción Esta que sale de lo más profundo de mi corazón Para agradecerte todo lo que soy gracias a vos Te amo mamá Te amo mamá Que lindo es probar Del pan sagrado Es de que tus manos hicieron en horno y barro Compartir un mate entre los dos, sentir de nuevo El aroma cálido de ayer, hierba y poleo Nunca en el mundo he de encontrar algo tan bueno Como todo lo que tú me das, tan verdadero Madre yo te quiero regalar mis canciones que la vida me enseñó Expresarte en versos este amor que por ti siento Madre por favor no llores más Soy tu hijo y de ti voy a cuidar Como en mi niñez tú hicisteis vos Siempre luchando Siempre luchando Siempre luchando Escuchando Siempre luchando